Si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas, ni siquiera para empalear. Si tú no los dejas. Si tú no los dejas.